¡Buenos días, Pau Capet! Desde la meta de Transgrantanaria ha chicharrado al sol, pero con un doblete 2 de 2 en la 125, ¡enhorabuena! Muchas gracias La de este año ha sido, yo que he podido verla, verdaderamente espectacular Ha sido primero un mena satroit con Aurelie Coyette, el francés y después Tim Tollebson de cuando habéis lesionado al pobre Tim Tollebson porque el ritmo le ha hecho resentirse de una lesión os habéis quedado a Riene y tú y ha sido, yo creo que casi 70 kilómetros mano a mano cuéntanoslo Sí, ha sido tal como dices una salida muy rápida nos juntamos con Christopher con demás corredores pero rápidamente nos fuimos Colette y Tim y los tres fuimos dando guerra hasta que por la mitad de la prueba más o menos que se ha resentido también de la carga muscular y igual el tiempo ha sido algo más pero yo he apretado hasta meta pensando que estaba detrás mío así que, muy muy sufrida Bueno, de hecho, la mayoría de las carreras tienen el tramo final de relajación y aquí era una rambla enlosada al sol donde imagino que se te habrá venido encima como un microondas Sí, sí, ha sido muy duro las piedras de aquí, del volcán que yo le digo de Gran Canaria son duras y hasta que no quedan dos kilómetros no está relajado y bueno, ha sido algo para no repetir porque una vez lo haces ya ves que, hostia la dureza es extrema Comentabas en la meta que, obviamente, tú tienes tu patria chica como todos los españoles pero que también tienes un poquito de canario porque esta tierra te ha tratado yo creo que con un especial cariño por lo que sea, os entendéis muy bien Sí, la verdad que fue mi primera carrera yo le digo fuera de Cataluña, internacional y la verdad que me fue muy bien y desde el primer día sentí que la gente me recibía con los brazos abiertos y hoy ha sido espectacular el año pasado me he tratado muy bien pero hoy ha sido algo inexplicable la gente animándome dándome ánimos a las 4 de la mañana 3 de la mañana y venía pensando en eso que soy catalán pero que tengo una parte de canario aunque me la atribuyo yo solo pero le tengo tanto cariño a esta isla que creo que se lo merecen Un doblete sabes que en toda la historia de Transgrancanaria solo lo había conseguido otra persona que es un verdadero mito aquí Sebastián Cheñó Sí, sí, sí antes de venir a la isla lo he comentado con Marta digo, ostras Marta ¿te imaginas que conseguimos el doblete? y era algo que no estaba en los planes pero quería luchar y al final ha salido bien y bueno son cosas que se han de disfrutar ahora pararse a pensar qué es lo que hemos hecho porque ha sido muy muy duro y tengo que saborearlo comentabas Marta este año has tenido un equipo de apoyo especial dos personas ¿cómo se siente eso de poder compartir cada metro de carrera pues con la gente que te quiere? bueno, para mí es básico yo sin ellas en este caso Marta y mi madre que han venido hoy no me pondría a correr no tiene sentido para mí los ultratrail sin compartirlo con mi familia con mi pareja así que bueno el día que no puedan venir seguramente no haré la carrera bueno y ahora lógicamente las expectativas para esta temporada otra vez pues claro el año pasado es evidente que diste un salto de calidad no solo por la victoria sino por la forma de correr el ultratrail Montblanc más rápido de la historia fue muy bonito te colaste ahí en el top 6 si no te loco con un nivelado ¿cómo te ves para este año? ¿tú te ves como que has hecho el famoso punto de inflexión del que se habla tanto? no igual que el año pasado la siguiente carrera es Montefuji en Japón 170 kilómetros y iremos a correrla igual que hemos corrido esta con la motivación que necesito para hacer frente a un ultratrail que se necesita mucho y habrá días que no salgan bien las cosas y tendremos que repasar por qué no han salido bien y habrá días como hoy que salen bien y también hemos de repasar el por qué salen bien y mejorar y eso es lo importante nos comentaba Mario Mendoza que al no llevar su mochila no ha podido usar la nutrición que usa habitualmente que ha sentado mal al estómago y se ha visto cortado a abandonar en Artenara en el 60 hemos recibido también una notita de un nutricionista de Ana Grifos para los populares intento explicarles que más un día como hoy que habéis tenido casi bajo cero y ahora una chicharrera descomunal ¿qué importancia puede tener el conocerte para acertar con lo que bebes y lo que comienes? si no yo en esto soy defensor absoluto de que la nutrición es el primer paso para hacer frente a este tipo de carreras no es básico no podemos ir a correr sin probar lo que comemos porque el que manda es nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo se siente mal no podremos seguir corriendo así que es básico yo en mi caso hoy he bebido mucha agua me sentaba muy bien y también isotónico para los hidratos de carbono así que con esto con plátanos y cosas que la Ana pues me puso en la pauta nutricional de carrera pues hemos podido llegar con fuerzas al final hemos echado de menos a Jordi hoy ¿no? un poco si, si, si el tío estaba bien había entrenado muy bien está muy motivado pero bueno a veces cuando se entrena mucho también el riesgo es ese ¿no? que puede saltar alguna cosilla y ha tenido mala suerte pero volverá en abril vuelve a tope en Madeira y seguro que estará adelante muy bien oye pues enhorabuena ha sido un placer seguir la carrera cada punto de control espectacular y a ver ese monte muchas gracias